La inquietud hasta el momento radica en que si la nueva producción es Neta Eva, podría llegar a tener cierta relación con vecinos para este próximo año 2023, ya que en el ambiente se escucha que podría funcionar como una secuela, que de hecho no está muy lejos de la realidad. Así que analicemos esto por partes. Esta propuesta de comedia tiene como creador y productor a Elías Olorio, a quien se le conoce por ser el productor de Vecinos desde su regreso en 2017. Básicamente el señor Elías Olorio ha dirigido Vecinos desde su cuarta temporada hasta la más reciente, y para esta comedia decidió que Mayrin Villanueva sea la protagonista, interpretando a Eva. Lo que coincide bastante bien con esta nueva historia y el actual rol que realizan vecinos como Silvita, la esposa de Luisito San Román y recientemente madre de Luisito Jr. Así también figuran otros vecinos como Pablo Valentín, quien posiblemente realizará un papel mucho más serio del que actualmente desempeñan vecinos. A esta comedia también se unen Alejandro de Marino y Verania Luquen, con quienes Eva tendrá que tratar todos los días en el trabajo. Entonces, aparentemente lo que tiene relación con vecinos es nada más su director y los tres actores que hasta el momento hemos visto. Sin embargo, la historia de Eva se podría prestar como una posible secuela de vecinos, la cual se centraría única y exclusivamente en contar lo que pasó con Silvita tras finalizar vecinos. Antes de continuar, quiero abrir un notable paréntesis para aclarar que todo esto es simplemente una suposición basada en el sueño que Germán el conserje estrella tuvo al inicio de la cuarta temporada y que nos puede servir de mero entretenimiento. Dicho esto, continuemos. Al finalizar vecinos comienza a escribirse la historia de Eva, una mujer recién divorciada y con tres hijos, dejándola así en un escenario bastante común hoy día. Es decir, como toda una mamá luchona, que tiene que enfrentarse a la vida, al trabajo y a las necesidades de sus hijos. Lo que nos lleva a recordar el escenario en el que Germán el conserje estrella proyectó el futuro de Silvita al inicio de la cuarta temporada. ...padre y madre a la vez. Bien luchona y bien guapotra. Como recordarán, en este primer capítulo, Silvita fue proyectada como una madre soltera, que por lo visto se le estaba haciendo muy difícil sobrellevar dicha situación. Lo que llega a coincidir totalmente con esta nueva producción, o por lo menos algunas cosas se llegaron a cumplir, como el hecho que Germán le apostara a que Silvita en un futuro cercano se convirtiera en madre soltera. Y con este hecho, es como da inicio la historia de Eva. Por otra parte, en ese mismo sueño Germán proyectaba a Pedrito como todo un sujeto responsable y formal, básicamente invirtiendo los papeles entre Luisito y Pedrito. De la misma forma, en esta nueva producción, Pedrito no estará muy lejos de cómo fue soñado, pues como les mencionaba, ahora Pablo Valentín realizará un papel de un sujeto que por ahora se sabe será una especie de verdugo para Eva. Ahora bien, con este proyecto, Mayrin Villanueva queda entre las producciones vecinos y es neta Eva. Hasta el momento se estima que dicha producción será estrenada en enero de 2023. Y por lo visto, finalizando su primera temporada, es cuando dará inicio las nuevas temporadas de vecinos. Por el momento, es todo lo que se sabe con respecto a este nuevo protagónico de Mayrin Villanueva en comedia. Así que sin nada más que agregar, queridos cracks, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Yo soy Natán. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete!